El IBEX 35 ha bajado un 1,33% este viernes hasta 7.154 puntos, aunque ha llegado a marcar un mínimo y traería en el soporte de 7.064 enteros, presionado sobre todo por los valores turísticos. No obstante, el balance semanal es positivo, ya que el índice se ha revalorizado un 2,93% en las últimas cinco sesiones y todavía tiene la puerta abierta a corto plazo para buscar la resistencia de 7.664 puntos, aunque esto dependerá en buena medida del avance del coronavirus. En España ha sido noticia este viernes el anuncio del Ministerio de Sanidad, que ha cerrado todas las discotecas de España en alianza con las comunidades autónomas y también ha prohibido fumar en la vía pública en un intento por detener el avance del coronavirus.